Música Aquí está, aquí está la primera, muy colorida Bueno, y van rapidito cantando, que ya va el segundo paso doble Pues vamos a escucharlo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los supervivientes, y nos vienen de Torrox Mientras le plancha la ropa, ella no deja de pensar Otra noche más en vela, si saben cuándo volverá Madre no te preocupes, porque yo siempre controlo Y vos no vayas a ver, y si debe que conduzca a otro Sola en la vida con él, yuda por la carretera A su hijo tiene proteín, aunque ella sola no pueda Para hacer ya algunos años, que a su marido espera Vente por esa puerta, para darle un abrazo con toda su fuerza Y ahora lo que ella debe es que ha subido no pase esa puerta A las tres de la mañana, el teléfono empezó a sonar Y ella quedó de cuerda, teniendo una realidad Que la voz de un amigo, destruido del alma Que no sabe cómo explicar Lo que ahí pasaba, tranquila no pasa nada Lo tengo de la mano, no deja de decir mamá Lo siento, me he equivocado Y a veces en la vida, me da más oportunidades Y si a ti te da una, no la desperdicies Porque mucho vale Y esa que no estás solo, que alguien te espera Aunque llegue tarde Cuántas horas en vela, mientras llega un hijo ¡Es vela una madre! Esa preocupación materna, habitual Y con el mensaje de que si beben no conduzca Eso hay que tenerlo muy clarito Y lo decían también muy claro ellos en este paso doble Bueno, pues ahí lo ven Estas gallinas ponedoras serán ponedoras Yo creo que sí, hay huevecitos en el escenario Se van a los supervivientes Lo han explicado antes en la presentación Porque han sobrevivido a la gripe del pollo Interesante, interesante Nos quedamos con el cumple La ley para no fumar cuando se está trabajando Ni en un bar, ni en un bar, ni en un bar tomando café se puede estar fumando Pero da igual, de moda no está lo de fumar cabajo Lo que se lleva es la niña pa' colocar su plato Ya no fumo más Yo me voy a quitar Y más en serio me voy a tomarlo de trabar Y es que es verdad Eso no está bien Por cada cigano cinco minutos hay que perder Si lo pienso bien Todavía yo no me quito Por el encaqueo Que me da mi cigarrito Que me da mi cigarrito Y si no es sano De algo hay que morir Y no de hacer el amor Eso dicen que es muy sano Para que hagan Una de los diputados Y obligando Treinta días al mes Porque el día que me toca La cojo con mucha gana Y me pongo muy nervioso Cuando yo no me doy cuenta Mira que se acaba pronto Mira que se acaba pronto Yo no soy pollo Soy pollo 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 A pollo, 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 pollo A pollo, 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 pollo ¡Suscríbete!